La noche del miércoles de ATC es para todo el país. Luego de dos horas, el programa periodístico de mayor y precisa información. A las 21, la bonita página presenta a Luis Brandoni, María Ibarreta, Alfonso de Gracia y Patricia Palmer en Solamente una vez. Aunque el amor llame y llame repetidamente. A las 22, genio y figura hasta que las velas ardan. El mundo de Antonio Gazaya, las mil caras del talento. Y a medianoche, usted puede sintonizar la imagen o ver el éter. De cualquier forma, es Juan Alberto Badía y su imagen de radio. Así es, la noche del miércoles a partir de las 21 por ATC en todo el país. Gracias por ver el video.